Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ana. Y yo soy Santi. Y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Bien, gracias. Mucho gusto. Placer. Conocerte. Bueno, en el día de hoy, parceritos, lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo un pequeño challenge. Vamos a darnos comidas diferentes del uno al otro, así no nos gusten, no nos gusten. Y tenemos que adivinar qué es. Y bueno, pues ahí le agregamos un poquito de sazón a la vuelta. Lo que vamos a hacer en este video es que yo ya tengo cinco comidas elegidas y Santiago también tiene las de él. Bien, y pues sin más que hablar, empecemos con este video. La primera que va a empezar va a ser Ana, me va a tapar los ojos a mí. Y yo voy a empezar. Yo les voy a decir una vez, yo tengo cinco comidas de masticar, no sé tú. Y las mías son líquidas, excepto por una. Una. Pues vamos a ver cómo nos va. Stand by. Bueno, parceros, aquí ya no veo nada. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos dedos ves? No, pues tampoco. ¿Cuántos tengo? Te estoy diciendo que no sé. Ok. Ten tu agüita por si algo. Lo voy a hacer con eso, yo fui todo bien con ella. Yo también. Sí. Mire. Yo voy a poner un título aquí. Ajá. Y vea qué es. ¿Qué es? Solo es una cucharadita. Eso huele a picante. Ok, amorcito. ¿Te quieres oler antes? Uy, eso es picante. It was at this moment he knew. He fucked up. Y te pasaste de verga. ¿Qué? Te pasaste de verga. Uy, joder. Una mierda picante. Pero tienes tres oportunidades para adivinar qué es. Uy, qué cono. A mí me gusta el picante, pero nada se pasó con esta. Fue muy basta. ¿Qué pena? Pero nunca pusimos reglas. Nunca pusimos reglas. Esa es la salsa picante. Uy, no, qué basta es. ¿Qué tipo de salsa picante? Habanera. Uy, pucha. Sí, pero yo ni siquiera sé qué tipo es. Oye, te pasaste con ese. Uf. Ay, qué dramático. Estás asquerosa en la baña. Bueno. Hasta aquí el video de hoy. Uy, no, espérese. No, amor, ¿qué pasa? Oye, bueno, sino que dos cosas picantes. Muchachos, mientras Santi está en un break, yo quiero aclarar que es que a él le encanta el picante. Y él nunca me dijo no al picante. Yo, por el contrario, odio el picante. Entonces, si él me pusiera algo picante, es como que, ok, no. Pero él ama el picante. O sea, literal, él se come... Una cucharada de picante. Él se come los jalapeños. Así. Entonces, bueno, yo no pensé que fuera para tanto. El picante se come con algo, no solo. Ok, ya, siéntate. Sigo yo. Uy, pucha. Estuvo muy brava esa. Sigo yo, sigo yo. Se pasó de calidad. Tuve que lavar la boca y todo. Bueno, ahí no pasó. No adiviné. No, esas cucharadas estaban muy grandes. Tú no adivinas. Yo no adiviné, pero esas cucharadas estaban muy grandes. Mentira, sí. Me voy a meter un pedazo de... No. Yo se le di muy poquito, Santiago. Muy poquito. Ni siquiera le llené la cucharada. Bueno. Va a ver en el video que no le llené la cucharada. Ay, no, qué miedo. Qué miedo. Creo que va a vomitar. Présteme en el trapo verde. No, se lo tiene que comer a Ana Sofía. Yo me comito. No, póngala. Cuán serías. Espérense. Ay, no, no me gusta esto. Bueno, es un mordisco. Ay, no. Ah, bueno, se lo voy a escuchar, se lo voy a escuchar. No, mentira, yo muerto, yo muerto. No, 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 ¿por qué? Yo muerto. No, no, no. No, no, no. Se lo muerto muy poquito. Mordisco, normal. Y yo estoy enferma, entonces si me pasa algo es culpa de Santiago. A la boca, abre 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 la boca y ya deje el drama. Lo muerde y se lo come. ¡Qué raro! Muestra en la cámara. No, no lo puede botar, no lo puede botar. Ana Sofía, yo me comí el pedazo. ¡Eso no me gustó! No, coma pues. No se tape, no se tape, muestra en la cámara. Se lo está comiendo. ¡Qué raro! Coma pues, muerde y pase. Ay, me... Me raro. Muerde y pase. ¡Mam! Pase, pase. Tiene que pasar, sí. Tiene que pasar. Aquí tiene agua, aquí tiene agua, vea. Aquí tiene agua. Yo... Tiene que pasar. Toma, ahí tiene el agua. ¡Yo odio el queso! ¡Gas! ¡Gas! ¿Y quién dijo que eso era queso? Yo no sé, pero eso me sabe a queso, gas. ¿Quién dijo que eso era queso? Tome. No, yo no puedo tragar. Ay, lo tengo. Con agua. Baje con agua. Ahí se la abrí. No. ¿Qué? ¡Qué cosa tan asquerosa! No, 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 no. Corte. Ok, vaya, bote. Corte. ¿Qué es ese hijo? ¿Qué es esa mierda, Santiago? ¡Gas! Ella me dijo que había preparado algo picante, por lo cual yo me preparé. Te odio, porque eso... Yo me preparé. Me voy a vengar esta vez. Sí, mija, pues ya se vengó, tranquila. No. El triple. Esa jugada sí estuvo, pero malísima. Esa de masticar, ¿bueno amor? Bueno. Mastica. Ok, baby, no vuelas. Ahora la boca. No. Ahora la boca. Esa cuchara está muy grande. Yo la siento desde aquí. Solamente es un pedacito, te lo juro que es un pedacito. No, o sea... Vea, acá están de testigo, que es un pedacito chiquito. Dale. Perdón. Eso es cubos magui. Esa es la mierda para hacer las sopas. Sí, pero rico no. Saladísimo como la verga. Esa es agua. Ahí, ahí. Uy, qué rico. Sabe como a caldito. Uy, gas. Ahora sí me gustó con el agua. Uy, gas. ¿Para qué, pero? Esa estuvo sabroso. Estuvo rico. Me quitó el sabor asqueroso de picante que tenía... Basto. Bueno. ¿Listo? Vámonos con el siguiente. ¿Ese es agua? Ya. Espérate. Ay, no. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Yo primero, yo, yo. No, no, no la puede tocar. Es tan boba. Dije la bobada. ¡Qué miedo! No sé ni qué pensar. Eso es un cubo de azúcar. No, es un cubo de azúcar. What the fuck? Eso es rico. Mmm, bocadillo. Oye, muy bien. Chocalas. No, pero... Este es un shotcito. Bueno. O sea, te zampas todo. Todo el shot. Dale. Dale. Te doy la libertad que tú mismo... Todo, Santiago. Todo. No huela. Ay, ya sé qué es. Café. Este estuvo muy rico. Este es café como de Starbucks. Y dice que yo le hago todo malo. Esto es muy rico. Esto lo puedes conseguir en donde sea. Entonces vamos a partirlo porque es un pedazo muy grande. No me digas que te mordes otra vez. Obviamente te mordes. Bueno. A la boca. Grande. Yo, yo, yo. No, no. Yo ahorita le di el shot para que se se lo tomara. No, no, pero no, no, al privilegio. Ah, yo sí se lo digo. No, 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 no. No, no, no. A la boca. No, no. No, no me gusta así. Guardes, guardes. A la boca. Entera y grande. Esperen. No, Ana Sofía. Pero muérdalo bien. Eso. Un pastel. ¿De qué? No, no, no. ¿De queso? No. ¿Quieres morder otro poquito? Sí. Están muy ricos. Entonces, ¿dónde compras? No. Muerda ahí. Ay, pero ya déjeme a mí. Ok, pero es que está grande. No, ya eres kippe. No, no te eres kippe. Te falta ese pedazo. Coco. Oye, muy bien. ¿Sí? Sí, es de coco. Pero eso no sabe a coco. Yo dije yo coco, pero no sabe. Ahora bueno. Ok, vamos por el cuarto ingrediente. No sé si quiero ser mala o buena. No, sea mala de una vez para ver. El último sea buena. Bueno, bueno. Voy a ser mala, ¿ok? Ok. ¿Me voy a dar una cucharadota? No. Así bien vasta. Te lo juro que no. Mira lo que le voy a dar. Ok. Ya, abre. Esto es muy fácil. ¿Qué es? ¿Me haré kippe? No. ¿Como caramelo? Sí. Ah. Caramelo. Pero, ¿qué tipo de caramelo? Hay muchos diferentes tipos. ¿Usted me dijo que era el pastel? Sí, pero era muy diferente. No. Hay diferentes texturas de caramelo. No. Ahí sí imito al público a favor mío. Tipos de caramelo. Sé que hay caramelo salteado, que es como con sal y caramelo dulce. ¿Y ya? Sí, bueno. ¿Cuál es? De esos dos. ¿Un dulce? Sí. Bueno, muchachos. Vamos con el número cuatro. ¿Listo? Entonces, vas a abrir la boca grande. Bien grande. Sí, muy bien grande. Va a entrar, 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 va a la Sofía. Eso está difícil. ¿Tiene al equipo? Ok. ¿Una dona? Pues es parecida a una dona, ¿no? Ah, no. Sí, pues tiene al equipo, o sea... Hay demasiadas cosas que pueden tener al equipo. Bueno, es un postre colombiano que se llama como una extremidad. ¿What? Es un postre que se llama como una extremidad. O sea, brazo. ¿Brazo? ¿What? ¿Brazo y al equipo? No. Lengua. La lengua es salada, ¿no? Yo sé, pero no sé. Brazo. ¿Brazo de reina? ¿De arequipe? Yo nunca probé eso en día. Brazo de reina es como un rollo de harina que tiene como arequipe entre las rayas. Bueno, se me vale porque yo no sé qué es el... Bueno, dijo arequipe, entonces hay que darle el punto. ¿Eso es rollo o...? Bueno, en Bogotá se le dice brazo de reina. Se dice rollo. ¿Sí o no? Pero usted no dijo rollo en ningún momento. Pero porque tú me dices que parte del cuerpo y yo qué voy a saber. Bueno, está bien. Se la paso. Bueno, este es mi último ingrediente o comida, como se le diga. Ok. Bueno, Marta. Por favor, en esta no puedes oler. Ok, no estoy oliendo. No puedes oler. No, tápate la nariz. No estoy oliendo. Tápate la nariz. No estoy oliendo, créeme. No, no me importa. Ok, nada. Amigos, les muestro... Ok, ok. ...mi ingrediente. Mira, mira. Como tú me has dado demasiado en las otras, cosas muy grandes a comparación de lo que yo te he dado. Mira, wow. A ver después. Mira, wow. Te la tragas toda. Uy, oye, te vas a pasar de vergas. Abre la boca. Grande. Más grande. A pa' que nos vamos. Picante. ¿Qué es? Ají. No. O salsa de habanera esa de... No. No, te mamaste otra vez. No sé si lo vas a escupir. No. Santiago. Mira, confía. ¡Mondor! Eso es tan fuerte que hasta a mí me puso... Hasta a mí me puso a toser. No, Ana, para la próxima, esa va a ser más duro en esos dos channels. Santiago, más duro de lo que me has dado. Tiene un pedazo de queso. Eso es lo único. ¿Y eso para mí qué es? No, Ana. ¿Tiene que adivinar qué es? No, no, no. Tiene que adivinar. Sienta ese pollo ahí. Me está picando la boca. No me importa. Se le dice que remate al picante, no, él se cree. ¿Cuándo yo le he dicho? Cuando salimos a comer, él llega y se come los jalapeños así. Así, literal. Y él dice que eso no pica nada. Ahí, véanlo, véanlo. Y quiero que deje esto cuando edite el video. ¿Oye? No sé qué es, no sé qué es. Es un picante, una salsa picante. No, no es salsa. ¿Aquí? No. ¿Cómo que no? No. Me está viendo el estómago. ¿Y qué? ¿Ah, y qué? Dejáte hacer otro pedazo de queso entonces. No lo quiero ver. Ah, entonces, habanero, esos son los cositos chiquitos o los jalapeños. Pedacitos cortados de jalapeños. No, no, se mamó muy feo para hacer demasiado. Ok, mi revancha viene. Juepucha, va a hartarse un pedazo como así de salchichón. Baby, tienes rabia. Demasiado. Vean, juepucha. Abro la boca. Pero abrí la boca. ¿Qué tan grande tengo que abrir? ¿Por qué será ahora así? A ver, a ver. Usted también. Usted también. Chocón. Pero yo no hago tanto drama. Eso, así. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? No lo escupa, no lo escupa. ¿Qué? Espérese. Siga masticando. ¿Qué? ¿Qué es eso? Siga masticando. Y tienes que llenar. ¿Qué es? Pizza. Pizza. ¿Qué? Ay, no me digas que eso es sushi. No, eso es un sushi. No. ¿Qué es? No puedo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No sé. No me gustó. Permiso. ¿Se rindió? Dios. ¿Qué es eso? Bueno, tiene que adivinar. ¿Qué es, Ana? No sé. No sabía tan mal, pero algo que no le gustó. Ah, ¿entonces otro mordisco? No. Porque yo, al principio yo lo estaba masticando y me sabía, no sé, nunca lo había probado, pero no sabía mal. Pero luego, luego mastiqué algo, no sé qué fue, que mastiqué que inmediatamente, o sea, ya no pude, no pude, no pude, no pude y no sé qué es. Es comida oriental, no te digo. No, lo que yo, otra de las cosas que yo más odio en la vida. No, no es sushi, no es sushi. No importa, pero yo odio la comida china, japonesa, coreana, de donde sea. Santi, tú sabes eso. ¿Qué es? Bueno, ¿qué es? Tú sabes que yo odio, no sé. Bueno, ya gané. No, te lo ganó nada. Quedamos empatados. Quedamos empatados porque tú perdiste el jalapeño. ¿Qué era? No sé. Eso, muchachos, es un egg roll. Esto es un, no sé cómo se dice en español, te voy a buscarlo, lo pondré aquí. Ay, qué haces. Un egg roll. Esto es un envuelto de... ¿Quién sabe qué rata pondrían ahí? ¿Por qué? No, no, no era rata. No es rata, tú es que es perro. No, es como ratón. Ay, Dios. Bueno, bebés, espero que les haya gustado demasiado este video, que se hayan reído, divertido con nosotros. Muchísimo. Yo me divertí mucho porque yo sé que gané. Entonces, bueno, perdón. Chao, chao. Chao. Entonces, no olviden por favor suscribirse, darle muchos likes, comentar abajito cuál fue su parte favorita y quién cree que ganó. Y sugerencias de otros videos que quieren que hagamos. Para la revancha. Ajá. Así que, sin más que decirles, nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Un after public. Tenemos aquí, detrás de cámaras. Ay, no. Vean esas groserías. Rico. Y aquí está lo mío, son los egos. Y aquí están las cosas, ¿sabes? Y aquí están las cosas, ¿sabes? Y aquí está lo mío, son los egos. Y aquí está lo mío, son los egos.